Este año vence el comodato del edificio municipal que actualmente ocupa la Secretaría Ministerial de Educación. Por tal razón esperan solicitar al alcalde Emilio Bocasi la ampliación por cinco años más de la concesión. Puntualizó que la idea es presentar un proyecto al gobierno regional que permita la construcción de un edificio que albergue todos los departamentos educacionales. La idea es poder renovar ese comodato para que podamos empezar a desarrollar ese proyecto y se pueda construir en unos dos o tres años. La solicitud que se va a hacer es al gobierno regional para que nos pueda otorgar parte de lo que es el ex hospital regional. Una parte ojalá del sector que no está construido para que ahí podamos nosotros empezar. Pero eso también es una tramitación que está recién iniciándose. También tenemos pendiente la solicitud al intendente sobre los terrenos, pero ahí ya tiene que haber un pronunciamiento del cobre y todo eso. Sin embargo, estamos ya en los primeros acercamientos para poder desarrollar este proyecto que tenemos como Secretaría Ministerial. En la actualidad trabajan en la Secretaría de Educación 52 personas, distribuidas en los departamentos de Administración, Educación, Gabinete y Registro Curricular. De construirse un nuevo edificio debería incluir la dirección provincial que en la actualidad funciona en Cayo Vejero.